Sale el sol, comienza un nuevo día el amanecer Ya verás que todo cambiará Amaneció, la noche quedó atrás Como quedó tu amor, llenando de dolor Lo que fue felicidad Hay que continuar, la vida te dará Oportunidad y renacerás Para qué sufrir, para qué llorar Si el tiempo borrará y nada quedará Haz de saber que los tropiezos del camino te enseñarán Y aprenderás a poderte levantar Volví a ser tú, que nada te detenga en lo que quieras lograr Tienes que triunfar, no pierdas la fe Andarás el camino de la vida Destina se hallará, si tendrás que continuar Y tu corazón dolido caminará La herida poco a poco cicatrizará ¡Gracias! 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 Esfuérzate Sé que el camino es largo Levántate Libérate El pasado atrás quedó Y un nuevo sol El sendero de la vida Iluminará Y sonreirás A la pasca de llegar Son pruebas Que el destino Le pone a ti Tú tienes que vencerte Así no, serás feliz Sin vacilación tienes que continuar Que al final el triunfo llegará Mami, Ratti canta para ti Con Templo Dominicano Con Templo Dominicano Se abrirán nuevos caminos para ti Tendrás alternativas para elegir No tengas temor, tienes que avanzar Porque al final tu estrella brillará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!